Hola que tal amigos de Mondo XBOX Continuamos con nuestra Historia de Devil May Cry En este caso la visión 04 Con V O V Selvi, ¿Crees que este chico puede matar a Urizen? Uno solo puede esperar Pero por ahora Tenemos un más Impresionante Una grieta se maneja Porque por lo que parece Está floja Y depende de estas criaturas Tenemos una pequeña Antes de llegar a Urizen Por lo menos mal Para estar floja El tiempo lo menos corre Oh, genioses Cuidado Sí, no, 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 no ¿No es cierto, Dee? Quiero decir, tú eres frágil En el momento No te va a tomar mucho Para limpiar en esta situación Solo estoy diciendo Que corregir es bien Es siempre que sea que se acuerda Si no hay que hacer El que desea Pero acta No, no, no Vreza Pestilación Así que es escrito Ok, Shakespeare Recuerda esto Nosotros y yo Me gustan existir Así que me acuerdan de esos demonios Quick Porque te matas con mi Tengo tu atrás Porque morir es malo ¿Por qué? Vale con el I vale, vale con el mismo I ataca es la pez la que va atacando y cuando está moribundo usamos el B para rematarlos mola que bueno con esto pesado podemos saltar y todo para esquivar como usa las pez, las criaturas que va invocando para su beneficio mola mucho nosotros no vamos a dedicar a eso a rematar simplemente eso está está muy bien, es por lo menos diferente en cuestión de cuenta según pasa se van podriendo las raíces no hace falta ni que nos saqueamos gráficamente el juego mira, veis como se pudre gráficamente el juego es un portento estoy viendo ahí que estoy jugando ahora mismo con otro o con otra persona que quizás le ve por ahí o es que todavía no estoy viendo en modo cameo no sé si va a aparecer conmigo en algún momento dado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gouge! ¡Dive! ¡Pierce thrown! ¡Dive! ¡Dive! ¡Pierce thrown! ¡Pierce thrown! ¡Pierce thrown! ¡Mola! ¡Pierce thrown! 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 ¡Súper! ¡Pierce thrown! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Bueno, estoy aprendiendo a manejarle ahora Y es una delicia, de luego Me gusta, me gusta mucho Esto es como el especial, lo que acabo de hacer ahora Buenísimo Es que me van a matar Settle back Slice him Prepare Damn it Die On me This is your misery Come back No, aún tengo que ponerme al día con lo de los especiales Se me vacía, se me vacía Me estoy acusando de ellos Did you call me? Human blood is the source of his strength I must cut off this Do you like Kill you, my chef Here, throw ¡Suscríbete al canal! 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 El ángel que preside en mi abril Es una pequeña criatura que se creó de alegría y alegría. Se acudir a amor sin ayuda de cualquier cosa en la Tierra. Para ver un mundo en una caja de sal y un cielo en una flujo. Mantén la infinidad en la palma de tu mano, y la eternidad en una hora. Me encanta cómo va lees, ¿no? Un teléfono. Me pregunté si puedo alcanzar esa mujer. Hombre, si no la llamamos, mal sería que en un capítulo no veamos a nuestra querida Nikon. A nuestra querida Nikon. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! Me, 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 I'm ato. Yeah, 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 keep your panties on. I see ya already. Be right there. Insidio. Que zumbada, es que que zumba Ahí la tienes Lo siento, no lo puedo evitar ¡Risas de ayuda! ¡aaaaaaaaaa! ¡ZYris! ¡Víjate, Víjate! ¡Los van a las de los tiempos! ¡Víjate! 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 ¡Incidia como la bolestina de rocas! ¡No vamos a entraderlo con esta cara, V! ¡No nos vamos a ir a Clivebot! ¡Como un parasite Clivebot! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, hey, um, all right, that's not good at all. That's not good. What, what, hey, wait, where, where are you going? Are you running away? That, that's not a good sign. I'm afraid then, that's a little bit more than I can take on right now. Ah, ah, shit! Alex, get out of here! Ah! Madre mía. Ay, una, por favor, ¿por qué? Bueno, nada, la quinta misión ya para una próxima entrega. Nos vemos con más. Más juegos, más gameplay, más resumenes, más directos y más de todo. Hasta luego. AXBOX. Manda XBOX. Play anywhere. Más retrocompatible. Manda. ¡Vamos a 4K! Manda XBOX. No se dice XBOX, se dice XBOX. ¿Y qué más da nada? ¿Y qué pasa con el Madre?